Me gana de mal Ahí está Buenas noches Buenas noches Ahí está grabando, perfecto Bueno, le voy a presentar Le voy a presentar la pantalla Como siempre, así nos vamos guiando Esto es, que no hace dos Permitir Son conceptos muy básicos Muy elementales, hoy no hay Mucha teoría, necesito más Un poco más de práctica Y que refuercen lo que vieron En la primera clase Me interesa eso Vi que no Mucho no le cayó la ficha todavía O sea, en el trabajo práctico que me presentaron Creo que la gran mayoría Me entregó, no analices Quienes me entregaron y quienes no, pero vi que eran un montón Entonces supongo que por lo menos la gran mayoría entregó Así que está bien Más o menos trabajo práctico no lo he esperado No está mal, cada uno entendió Lo que entendió Pero está bien porque no eran las pautas demasiado claras ¿Qué es lo que sucede normalmente Cuando ustedes se ocupan profesionalmente? Cuando le dicen hacer una base de datos ¿De qué? Y le dicen Hay que hacer una aplicación, por ejemplo ¿Para qué? Y para hacer tal cosa Y la base de datos Y no sé Entonces hay que relevar Ok, ustedes tienen la pauta clara De qué es Pero no Conceptualmente no se les dice nada Arréglense Entonces Era esperable Era esperable Las contestaciones no estuvieron fuera de Digamos De la lógica De lo que De lo que planteé Pero ¿Qué pasa? Lo tengo que ir llevando Entonces Para la segunda parte De este trabajo práctico Se van a armar en grupo Y van a tener Este fin de semana No Perdón La semana que viene No La otra ¿Sí? O sea Si ustedes los quieren terminar Para el jueves Es buenísimo Ya Les voy a plantear La tercera parte Independientemente De lo que presenten Les voy a Ya va a quedar Planteada la tercera parte La tercera y última parte De este De este Trabajo práctico 1 Para la semana que viene Pero No los voy a obligar A que entreguen La semana que viene Si pueden entregar La otra ¿Sí? Hacer uno Uno integral Porque está atado A la tercera parte Entonces tranquilo Pero De todas formas Se tienen que agrupar Se tienen que agrupar Y presentar un trabajo Junto ¿Sí? Ok Después eso lo tratamos Vamos con El apunte Sí, decime Perdón Que lo acorde Brufe Dos Preguntas Decime La primera era Ya me olvidé Ah no La primera era De los que Del primer Trabajo práctico Uno que le cargamos Vamos a Recibir alguna Devolución De si está bien Mal Horrible O Como para saber Si estábamos orientados O no Todavía no terminó El trabajo práctico Ok Ok Listo Está dividido en tres partes Cuando termine la tercera parte Sí van a tener la devolución Obviamente Porque van a entregar Pero el trabajo va a ser grupal Entonces La La devolución va a ser grupal Pero en principio Ahora en un rato Hablamos del trabajo práctico Es lo que le dije ¿Sí? Entonces van a tener una Semi devolución Pero no es individual No voy a ir uno por uno Si no estamos hasta mañana ¿Sí? Es global Algunos puntos Voy a destacar Que se yo Algo que Las cosas que me llamaron la atención Pero ya todo viéndolo Porque ahí los compartí para todo Sin individualizar quién fue Ya más o menos se va a dar cuenta Pero bueno Eso dijémoslo ¿Qué otra? ¿Y qué otra duda tenía? No, no La otra ya me la contestó Que era el tema De la fecha de entrega Gracias Ok Bueno Vamos al apunte El apunte Vamos a ver algunos conceptos básicos Relacionados con base de datos ¿Sí? Estos son conceptos elementales De base de datos O sea, no un poco más avanzado Pero Es como un marco conceptual Para que Para que entiendan ciertos Ciertos aspectos De las bases de datos Que esto no lo vamos a ver O sea, no van a llegar a este nivel Esto es Puramente funcional Para que sirven las bases de datos ¿Sí? En la actualidad Hay un montón de tipos de bases de datos Y se consideran bases de datos Las cosas Incluso distintas De las que se plantean acá Pero Esencialmente En una Estructura organizacional Eso significa En una empresa O un organismo Público Puede ser Cualquier cosa Las bases de datos Esencialmente Se dividen en dos tipos Las bases de datos Transaccionales De proceso transaccional Y las bases de datos Analíticos Analíticas ¿Sí? Entonces Son las OLTP ¿Sí? Y las OLAP ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿En qué consiste? El tema es el objetivo Para el cual están Planteados Esta Esta base de datos Las bases de datos Transaccionales Están asociadas A Programas O aplicaciones Que tienen que ver Con el Trabajo Con la tarea Que realiza La organización ¿Sí? Con la tarea Ejecutiva Eso significa Que por ejemplo Una base de datos OLTP Va a ser la que va a almacenar Los datos De los empleados Otra base de datos Va a ser la que Va a almacenar Por ahí Los datos Del cliente Otra base de datos O la misma Va a almacenar Por ejemplo Las ventas Hay que ver Cómo está planteado Cómo Cómo está estructurado El La parte De De la representación De los datos Dentro de la organización O sea Cómo se eligió Representar esos datos Y administrar esos datos No es No hay una única Pero lo que sí El tipo de base de datos Es una base de datos Transaccional ¿Qué es una transacción? La palabra es ¿Por qué transaccional? ¿A qué se considera Una transacción? Una transacción Es una interacción Con Los registros De la base de datos Esencialmente Para agregar Modificar Eliminar O consultar Un registro ¿Sí? Eso significa Reflejar acciones O eventos Esto lo hablamos En la clase pasada Los datos Representan eventos Entonces Registrar eventos Modificar esos eventos Cuando existe una modificación Un cambio de estado En esos eventos Por ahí ¿Qué sé yo? Un cliente Está en estado de deudor ¿Sí? Entonces Necesitan asentar ¿Qué pagó? Entonces Se hace un evento De pago Pero el estado De ese cliente Cambia Entonces actualizan El estado Si el estado No sale de un proceso De búsqueda De consulta Y tienen una variable De estado Armacenada En la base de datos O sea Una de las características Del cliente Es en qué estado Está Etcétera Se actualiza ¿Sí? Si por ejemplo Se registró Que se hizo Un envío De mercadería No figura La recepción Porque están esperando Que El que Lo lleva Vuelva Y traiga El papel firmado El remito firmado Con la recepción Bueno Cuando arriba El remito Se hace una modificación Al registro Tal evento Se cumplió Efectivamente Tal evento Sucedió Porque se envió Se envió La mercadería Al cliente Pero se Modifica Para dejar constancia De que ese evento Se cumplimentó O sea que Se cerró Digamos No solo Que se disparó Que se envió Sino que aparte Hay una confección Una ¿Cómo es? Una ¿Cómo se dice? Una consideración Sino una Una constancia De que ese evento Realmente se llevó a cabo ¿Sí? Porque cuando se le vía No saben si realmente Va a llegar ¿Sí? Claro Bueno Esteban Es lo mismo ¿Ves? Sí Entonces Todo lo que implique El acceso A nivel de registro Para administrar Individualmente Los registros Está diseñado Bajo El aspecto De una base De datos Transaccional ¿Cuál es Lo primordial Del diseño De una base De datos Transaccional La confiabilidad De los datos ¿Sí? Los datos Que están almacenados Deben ser confiables Ahí está No es la velocidad De acceso Ni nada Sino que La estructura De la base De datos Haga Que no haya Lo que se denominan Inconsistencias Las inconsistencias Son cuando Un registro De un dato Puede dar lugar A dudas O sea que No es exacto Por ejemplo No sé Una inconsistencia Sería por ejemplo Que ustedes tengan Que escribir La provincia Del domicilio De las personas Entonces Ustedes Escriben Calle Número Etcétera Provincia Y ahí escriben Provincia PBA Algún gracioso Podrá PBA Y ya se entiende Que provincia Buenos Aires Pero otro Pondrá Y eso es Buenos Aires Y otro Confundirá Cava Con BSA Y dice BSA Es la ciudad De Buenos Aires Otro pone Cava Otro pone Buenos Aires Otro pone Prove BA Y así Y así Distintas Formas De Declarar Lo mismo Si ustedes Después Quieren Hacer Una Relación Entre todos Los domicilios Que están En la provincia De Buenos Aires Se vuelven Un poquito Locos Porque no hay Un criterio Uniformidad En esos datos Entonces Habría que evitar Esas inconsistencias Si la provincia De Buenos Aires Es relevante Habrá una tabla Declarando Cómo es la acepción De la provincia De Buenos Aires Seguramente Codificado Y el que carga El usuario que carga Va a poner un código Entonces se elimina Esa inconsistencia Lo mismo Por ejemplo Que se cargue Un registro Duplicado Si a ustedes Vienen un tipo Que es un cliente Le muestra Para inscribirse Para vender Los TL Le solicitan El quit Ok Le dan los datos Bien Se almacena Si la base de datos Está mal diseñada Si el tipo Se olvidó Y vuelve A los cuatro meses Y uno le pregunta ¿Usted tiene los datos Cargados acá? No, no, no Dice la persona Nunca compré acá Bueno Pásenme los datos Me dice el quit Me dice el nombre Yo lo cargo de vuelta Y ese tipo Estaba cargado Ya era un cliente ¿Y por qué Lo puedo cargar de vuelta? Porque está mal Implementada La base de datos No debería permitir Que existieran Dos clientes Con el mismo quit Por ejemplo Tendría que estar uno solo Y si hay un mecanismo Por el cual Los clientes Se dan de baja Y se vuelven a dar de alta Bueno Habría que plantearlo bien Para que no haya La inconsistencia De que por ahí Ese cliente Me quedó debiendo Después viene Se hace el loco Y no, no sé Yo nunca No, no Y ustedes le dan de alta Como si fuera un cliente nuevo Y la deuda No la pueden cobrar Por ejemplo Entonces bueno Esas posibles Inconsistencias Tienen que estar Filtradas por la base de datos O sea que la base de datos Puede Incorporar políticas De control de datos O sea lo que Es lo que normalmente Se conoce como Este Como se llama La política de negocio Puede estar incluida En la base de datos Las reglas del negocio Eso significa Que cuando te van a sentar Un dato Les declare una inconsistencia Antes de almacenarlo Y el programa Se los rechace Acomóden esto Porque si ustedes No acomodan esto No lo pueden registrar O sea está bien Ya sabemos Que el evento sucedió Pero si ustedes No pueden registrar El evento No pueden seguir Con el paso posterior Que es por ejemplo Hacer una liquidación Entonces Nada Tienen que corregir Lo primero Entonces le tiene que decir Aca hay un problema Hay que arreglar esto Si no no te podemos vender Por ejemplo Estoy hablando de ventas Pero puede ser cualquier cosa Incluso puede haber inconsistencia En los datos Yo le mencioné Uno Que era el Que la cantidad De La cantidad De Animales Que ingresan Que ingresan A un frigorífico Por ahí Puede no coincidir Con la cantidad Que ingresan 10 vacas Y 10 toros Y salen Medias rece Por 11 vacas Y 9 toros O por ahí Es más Puede Ingresar Que se yo 9 animales Y salir 10 10 animales Como que se reprodujo Adentro Y por ahí Puede ser O por ahí Hay No No es un balance De mal hecho Hay cuestión De la operatoria Es cuestión De la operatoria De hecho Pasa por ejemplo En los No hay mucha Consistencia En los Como en los Formularios Que acompañan A la hacienda Por ejemplo Entonces Hacen un Se hace Un DT Un Un documento De tránsito animal Un DTA Se denomina Que es O una guía Una guía de tránsito Que lo emite La municipalidad En donde El propietario Dice que va a sacar De su hacienda Tantos animales Entonces cuando le dicen Che que animales Va a sacar Y bueno Voy a sacar 20 terneros Y dos vacas viejas Ok 22 animales Perfecto Se supone Que Por ahí El tipo Por ahí sabe Cuál es el transportito Por ahí no Que se yo Después lo declara Eso no hay problema Pero por ahí El transportito No viene En el momento Que tiene que venir Y la autorización La tiene que sacar Antes Tiene que mover animales Primero tiene que Constatar Que realmente Lo puede mover Eso significa Que los animales Salen vacunados Sanitariamente Habilitados Entonces Eso le otorga El permiso Para transitar Por la ruta De la provincia O de la localidad Ok Entonces La municipalidad Le emite Y el tipo Vuelve al campo Se le hizo de noche El camión Vino tarde Y dice Che hay que mandar esto Porque mañana Tiene que llegar Al frigorífico Bueno listo Ok Entonces Cargan en lo oscuro Y lo que eran 20 terneros Y dos vacas Por ahí se transformaron En 21 terneros Y dos toros Una vaca Y un toro Que se yo Entonces lo que llega Al frigorífico Es eso Entonces Si el frigorífico Dice Che acá Mandaron equivocado Van a tener que hacer Un ajuste El productor Dice No Me sale más caro Hacer todo el papeleo O pagar el transporte Para ir a corregir Ese error Que Que Hacer de cuenta Que el animal Se murió Si 20 vacas Y un carpincho Si Que es la periodicidad Del flujo de datos Que significa eso La periodicidad Que quiere decir Con la periodicidad Del flujo de datos Cada cuanto Ocurre el flujo Cada cuanto Si Si es eso Si Obvio Es esencial La periodicidad Ok Si 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 Imaginate Imaginate algo En Yo me acuerdo Que hace muchísimos años Hice una aplicación Para Para una distribuidora De arco Hablando Antes De Siglo XX Estoy hablando Fin del siglo XX Pero siglo XX Bueno Tenía ¿Cuántas eran? No me acuerdo Voy a decir un número Porque no me acuerdo Exactamente cuánto Pero creo que tenía 6 o 7 terminales De venta Y las chicas Que estaban en las terminales De venta Estaban Tenían una velocidad Para timpear Terrible Estaban sacando Te sacaban No sé cuántos Como este Facturas por minuto No sé cuántas Era una cantidad enorme 30 40 facturas por minuto Y eso hacía Que hubiera Muchos Choques Muchas coincidencias En el momento De asentar La factura Tanto es así Que por ahí Este Teniendo El administrador De base de datos En un sistema Microsoft Que no era Windows No era Windows Era De OS Cada tanto Se generaba Una inconsistencia O sea Caían Dos transacciones Y Una se le asignaba El número correcto Y la otra La rechazaba Entonces Cada tanto Había Había impresión De boletas erróneas ¿Por qué? Porque justo Coincidían A grabarse En el mismo registro En la misma posición Dos Y seguramente Una pisaba a la otra Entonces La solución Fue Cambiar El motor De base de datos Cambiar El sistema Operativo Pusimos Un OS Dos Y creo Que Hubo Un fallo Una vez Que se cortó La luz O sea Se cortó La luz Y perdí Una transacción Y ocurrían Cortes De luz Frecuentemente Se les cortaba La luz Cada Cada dos O tres días Es una lanús Cada dos O tres días Se cortaba La luz Y así Todo Con el OS Dos Perdió Creo que Una sola vez Perdió Un registro El OS Era DBM Así es OS Dos Warp Creo que Era en ese momento Una Tres 86 Si no me equivoco Si mi memoria No me falla Este Bueno Era muy importante Porque Porque cuando Estaba Se perdían Transacciones Y después Anda Anda Chequeala Si hay ese error Hasta que se descubrió Que saltó Ya habían Se habían perdido Unas cuantas Bien Yo sé Lo que hubo que hacer Es reducir El flujo De trabajo Es decir Che no carguen Tanto Hasta que no Corrijamos No carguen Tanto Fíjense Bajen un poco La velocidad Para que Disminúe el riesgo De El ruego De que haya Un Justo en el mismo Momento Trate de Acceder Dos registros Al mismo O sea Se traten De grabar Dos transacciones Al mismo registro Cosa que no Debería haber ocurrido Pero bueno El motor de base de datos En ese momento Lo permitía No era tan seguro En la actualidad Es muy raro que pase De hecho Están preparados Para que no pase eso Pero bueno Nada Fue relevante Bueno Me estoy yendo por las ramas Entonces Las bases de datos Transaccionales La idea es Que respondan A las aplicaciones Las aplicaciones Ejecutivas Eso significa Las que hacen La operación De la empresa ¿Sí? Bien Ahí tienen Algunas características Después hay otras bases de datos Que son analíticas ¿Qué son las bases de datos analíticas? Son bases de datos Que están optimizadas Para consultas ¿Sí? Están optimizadas Para las consultas ¿Qué significa eso? Cuando Por ejemplo Ustedes van a Hacer una lista sábana De todas las ventas Las bases de datos Que son transaccionales Tienen que juntar Muchos datos De muchos registros De muchas tablas Eso es porque Las bases de datos Están todas disgregadas Como se Hay un proceso De normalización De la estructura De las tablas Las tablas Están diseminadas ¿Sí? Se abren mucho Entonces Por ahí Una consulta Implica relacionar Muchas tablas Entonces Eso sobrecarga El motor de base de datos Si ustedes Por ejemplo En el medio Del flujo de trabajo Tiran una consulta Que rastree Todas las ventas Por ejemplo Que saquen el total De todas las ventas Se van a encontrar Con que La velocidad de trabajo Baja Cuando quieren Por ejemplo Acceder Es como que Responde lento El sistema ¿Pero por qué? Porque la base de datos Está lenta Pero porque Ustedes le mandaron Hacer consulta Si hay cuatro O cinco personas Que se están sacando Estadísticas Cosas por el estilo Les tiran abajo El rendimiento De la aplicación De las aplicaciones Sobre todo Si ustedes Tienen que relacionar Distintos sistemas Por ejemplo El sistema De De depósito Con el sistema De facturación Por ejemplo Y el sistema De empleado Para ver Porque están relacionando Cuál es el mejor empleado Etcétera Etcétera No sé qué Están haciendo algo Pero bueno Están relacionando De tres bases de datos Distintas ¿Sí? Datos Que vienen de una de otra Entonces Se vuelve Se vuelve Anti Anti Perfomante Eso Entonces ¿Qué se hace? Se genera una nueva base de datos Que se alimenta De la base de datos OLTP Esa es la OLAP La OLAP Normalmente Lo que hace Es hacer un resumen De lo OLTP Quizás Lo que es Una transacción Que está disgregada En un montón de partes En una OLAP Se junta Todo eso No importa Que haya redundancias Porque no No molesta Las redundancias Porque total No es una base de datos Transaccional Si ustedes Tienen forma Acceder a dos o tres registros Con similitudes No importa No importa Por ejemplo Que el nombre de la provincia Aparezca 20 veces No importa Si es el mismo nombre De la provincia Prefiero que aparezca 20 veces Y no tener que ir a buscarlo Cada vez A la base de datos Donde está el nombre Se pierde un poco de tiempo Entonces la base de datos Lo que tiene es eso Está desnormalizado O sea Está preparada para consulta Y análisis Porque la idea Es hacer análisis Para qué sirven Las bases de datos Para la alta gerencia Eso significa Para los que plantean Estrategias empresariales Que miran Cómo Están comportándose Los sistemas Pero no le interesa Un dato puntual O sea Excepto que estudien Algún cliente Algún caso especial Pero antes de estudiar El caso especial Tienen que detectar Ese caso especial Entonces Normalmente lo que hacen Es relacionar Todos los datos Entre sí Todos los sistemas Entre sí Entonces se arman Base de datos Que mezclan Datos de distintos orígenes Los arman Manteniendo Una Una estructura Que sirva para analizar Esos datos Y crea una base de datos Esa base de datos Está optimizada para consulta Es muy raro Que se borre Se puede borrar Generalmente Si se borra Se borra todo De un sac Y se vuelve a cargar Todo entero Se hace ese proceso Se elimina todo Y se actualiza todo O se borran Ciertos sectores Es decir Que se yo El último mes Si se actualiza Solo el último mes O una cosa Por este Este El objetivo Es distinto El objetivo Es distinto De una OLAP Y de una LTP Pero el OLAP Se alimenta De la OLTP Bien También Obviamente La idea es que sea automático Que se hace Normalmente A la hora Donde bajan El nivel de transacciones Por ejemplo A la madrugada Se Se generan Procesos De extracción Modificación Y carga Se denomina De TIL Esos procesos Extraction Transformation Unloading Igual Algo por el estilo En inglés Se pronuncia De otra forma Bien Se pronuncia bien No mal como yo Que es ese proceso De extracción Es ir A todas las bases Que están involucradas En algo En algo Que genera conocimiento Extraer los datos Transformarlos Significa Vienen por ahí De forma parcial De distintas tablas Entonces Se arma Un único registro O se van armando En general Se trabaja Con una tabla sola Pero se pueden armar Lo que se denominan Trans Como este Marcador Tablas de hecho Y tablas de dimensión Que son tablas Que tienen los datos Crudos Que se pueden sumar Contar Multiplicar Operar Digamos Matemáticamente Por ejemplo Que son las vendas Etcétera Y después hay dimensiones Que son las dimensiones Son tablas Que están Agrupadas Como una característica Por el cual Se agrupan los datos Por ejemplo La dimensión fecha ¿Qué es la dimensión fecha? La dimensión fecha Está relacionada A la fecha de venta Por ejemplo Y la dimensión fecha Tiene distintos agrupamientos Y en la fecha En sí misma Después tiene La quincena del mes Tiene la primera Segunda quincena del mes En qué trimestre está En qué semana Del año está Que se yo Depende del análisis Que yo quiera ver Voy a tomar La dimensión Que más se ajuste Por ejemplo Si quiero evaluar Cómo viene la curva Por ahí Lo que hago Es sumar Por semana Del año Entonces quiero Todo lo de la primera semana Todo lo de la segunda semana Tres de la semana Entonces Relaciono La fecha de venta Con la tabla De dimensión De fechas Y agrupo Por semana Del año Entonces Me va a dar 52 agrupamientos En un año completo Está por ejemplo O lo hago por trimestre O lo hago por cuatrimestre Entonces Cada fecha Cae dentro de un grupo Lo que tengo Es todos los grupos Donde cae esa fecha Entonces se acelera El cruce de datos Cuando voy a hacer análisis Yo lo que necesito Normalmente Es sacar totales No voy a ver Venta por venta Lo que voy a analizar Es cómo se Cómo se modifican Esas ventas Globalmente Entonces bueno Para eso me sirve Agrupar Para establecer Formas de análisis Por grandes Grandes datos Después yo me iré Concentrando en En Periodos especiales O cosas Otras cosas De agrupamiento Son por ejemplo El tipo de mercadería O sea El código De la mercadería Y el A qué grupo Pertenece Esa es otra dimensión Si se vende Entonces va a tener Un código Que identifica A la mercadería Que estoy vendiendo Y esa mercadería Probablemente Entre dentro de uno O varios grupos Existe uno O varios Agrupamientos Por ejemplo No sé Un código Pertenece al grupo Platos Y platos Está dentro Entonces son tres niveles El de la mercadería Que es el tipo de plato Que se vende Hay varios modelos De platos Todos son platos Hay varios modelos Pero son Entran del grupo De platos Y después De un grupo mayor Que es Artículos de basado Por ejemplo Lo mismo pasará Con los vasos Yo tengo vasos De distinta De distintos tipos De distinta capacidad Distinto material Distinto fabricante Pero son dos vasos Entonces si yo quiero ver Cuánto se vende de vasos Agrupo por Venta de vasos Si quiero ver De tal fabricante Agrupo por el fabricante Que es otra dimensión De quién Es el fabricante Del artículo Entonces si quiero ver Un fabricante Contra otro A ver cuál Es más preferido Bueno, listo Busco todos los artículos De su fabricante Todos los artículos De otro fabricante Y lo relaciono Pero bueno Tengo todo Estructurado Para indicar Dentro de qué grupo Entran esos datos Y yo puedo Hacer acumulaciones Esa es la idea De una base De datos analíticos Que no esté Estructurada Para reflejar Específicamente La transacción Modificarla Acceder Y que no haya duda Sino Tener todas las transacciones En una forma Desnormalizada Donde exista Un registro Así nomás Que diga Todos los datos Necesarios Pero que no va A ser modificada Nunca Si yo por ejemplo Cambio un código Un código Un artículo Lo actualicé Bueno, voy a tener Que correr el proceso Que me va a actualizar Todos los artículos De una La próxima vez Que se recargue todo Entonces Ese proceso Se va a hacer igual Distinto es Si lo tuviera Así en la base De datos transaccional Si en la base De datos transaccional Cuando yo actualice Un código de artículo Porque está algo mal O una descripción De un artículo Por ejemplo Actualizo Si no está bien armada La estructura De las tablas Tendré que ir Venta por venta A actualizar la descripción Por más que sea Una venta vieja Va, todas las ventas Son viejas Porque el registro Es a posterior De la venta Entonces Tendré que ir Uno por uno Analizar dónde está Cambiarlo Es un proceso Recontralento En general No Hay un código Que hace referencia A un artículo Si yo cambio El nombre del artículo Ya me afecta Todas las ventas De ese artículo Cambio la descripción Me afecta a todos Excepto que necesite Llevar un teórico Y eso es otro tema Pero bueno Entonces La base de datos Analítica Son bases de datos Optimizada Para la consulta Y el análisis Entonces bueno Esta base de datos Impactan en lo que Se denomina Sistema de información O sea Las aplicaciones Y la base de datos Sirven específicamente Para dos tipos De sistemas de información Lo que es Business operation O operación De negocios Que son Las aplicaciones Que utilizan El nivel más bajo De la pirámide organizacional Esto lo vieron alguna vez La pirámide organizacional No, nunca Nunca Esto es De la parte de administración No nos afecta En forma directa Pero bueno Cuando ustedes vean Administración Este Le van a hacer referencia A esto Que es la pirámide organizacional Esto es Cómo se distribuyen Los Los recursos Sobre todo Los recursos humanos Dentro de una organización La mayoría Está en la parte operativa O sea Los operarios Los vendedores Todo lo que están En el nivel Más bajo De la organización Que ejecutan Las tareas básicas Las tareas elementales Donde una tarea elemental Está Desagregada De las demás tareas Entonces el vendedor No sabe lo que hace Por ejemplo El El tipo que está en el torno Por ejemplo O el que está en En alguna O el que está En el administrador de depósitos El vendedor no tiene idea Qué hace el administrador O el tipo que está en el pañol Qué hace el tipo en el pañol No sé Él cuando necesita una llave Le dicen Che anda a verlo Al del pañol Y que tiene una llave Bueno Él sabe eso Que es el tipo que tiene Toda la mercadería Pero Qué tarea El de pañol El de pañol sabe Obviamente Hace una tarea elemental Que es prestar Las herramientas Y controlar Que herramientas Se conserven Es decir Quién se llevó Esta herramienta Firmame acá Ya está registrado Bueno Devolvéla en condiciones O La tenés a cargo Mirá En tal fecha Te la doy a cargo Si se rompe Responsabilidad tuya Puede haber un desgaste Pero Si en una semana Se te rompió Está mal No sé Bueno El tipo del pañol Controla Ok Entonces Esas tareas son elementales Esas tareas son Del área operativa Es lo que hace Que la empresa O la organización Funcione Ahora Normalmente Ellos responden En su actividad A una persona Que está a cargo De ello Que puede ser un capataz Por ejemplo Un capataz Un jefe Un jefe De sección Un encargado Algo por el estilo Que es Que es alguien Que no es Del bajo nivel O sea Que no hace tareas Pero estar Encargado Y es responsable De ver Cómo esa tarea Se cumple Y tratar de optimizar Los procesos Específicamente Para un grupo De tareas Entonces está El jefe de ventas O mejor dicho El jefe De ventas De tal sector El jefe De las ventas Por teléfono El jefe De entregas Que se yo No sé El encargado De las entregas Está sectorizado En personas Que controlan Cómo hacen La tarea Los operadores Bueno Es el nivel táctico El que establece Las estrategias Al momento Y ven cómo es El comportamiento De la organización Y ajustan Hacen los primeros ajustes Y ahora Después hay un nivel Que es el nivel estratégico Que ve a la organización Como un todo Que relaciona Todas las tareas Elementales Por ahí no las conoce Las tareas elementales No está en detalle De ver cuál es La tarea Lo mejor es que sí Pero A veces no pasa Pero sí sabe En forma global Qué hace El nivel táctico O sea Cuánto vende Ventas El total No sabe puntualmente Cada vendedor Pero sabe cuánto se vendió Si bajó Si subió Etcétera Entonces Planea las estrategias Piensa Qué va a hacer Esta organización En el futuro Cómo se comportó En el pasado Etcétera Etcétera Si ampliar Si reducir Etcétera Ese es el nivel estratégico Que es el más pequeño De todos Y el nivel gerencial Con los gerentes Directores Etcétera Asamblea de acciones Lo que sea Se divide en esos tres niveles Bueno En En Estructura de organizaciones Cuando tengan la materia esa Van a abundar Van a abundar Con detalles Sobre Cómo son las relaciones Las relaciones formales Informales Cómo es La dinámica De esta pirámide organizacional Pero en síntesis Hay un área Que está mucho más cercano Al 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 entorno Digamos Que es el área operativa Que se relaciona En forma directa Con Con el entorno Y después está el área Estrategia Que está más Más alejado Pero que observa Medio desde lejos Pero Fija El rumbo Que va a tener la organización Entonces Cada una de esas áreas Tiene La de los dos extremos Tiene su propia Su propio tipo De sistema ¿Sí? O sea Los sistemas Que están en Business Operations Están pensados Para el nivel Nivel operativo Ya significa Una aplicación De venta Una aplicación De De entregas Una aplicación De De stock Todos los sistemas Que hacen transacciones Están Bajo el ámbito De Business Operations Pero después Hay herramientas Que son para Business Intelligence Que es La inteligencia de negocio Eso significa Para la parte analítica Que toman los datos De las operaciones Pero las administran De otra forma Y que permiten Relacionar Distintos Distintas áreas Del nivel operativo Para obtener Una visión global De la organización ¿Sí? Entonces ¿Qué tienen acá En Business Operations? Herramientas Que son De tipo analítico Por ejemplo Estadísticos Donde se hace Minería de datos Se hace análisis De datos Proceder Acá simplemente Se analizan Transacciones Acá no se analizan Transacciones Acá se ve Todo global Entonces Bien Acá les describe Cuáles son Los sistemas De Business Operations ¿Sí? Estos son Los sistemas Elementales Digamos Los que Normalmente Ustedes Crearían Cuando Una empresa Lo solicita Porque son Los de Más alta necesidad En las empresas Registrar Las transacciones ¿Por qué? Porque si se les escapa Alguna transacción Pierden dinero Pero una vez que tienen Asegurado eso Lo que necesitan es Ajustar Todo La empresa Mirar la empresa Como un todo Para ver Las estrategias De negocio Entonces Ahí es donde Vienen Las herramientas De inteligencia Entonces ¿Qué tienen Las herramientas Primero Los Bueno Los data Workouts Que son Las bases De datos De tipo Lab Que sirven De alimento A cualquier Herramienta Que ustedes Puedan ejecutar Para manejar Esos datos Después Tienen Los reportes ¿Sí? Los reportes Los reportes Sirven a todos Los niveles En realidad Sirven al nivel Bajo O sea A nivel Ejecutivo ¿Sí? Operativo A nivel operativo Y también Sirven al nivel Pedencial Sobre todo Cuando están Totalizados O cuando Comparan Distintos Distintos Periodos Entonces Los tipos De reportes Son distintos Los cubos Los cubos Lab Son Herramientas De análisis Que muestran Los datos Totalizados Y uno puede Elegir Totalizar ¿Por qué? Entonces Dinámicamente Vamos viendo Totales Vamos jugando Agrego esto Saco aquello Y me fijo Total que me da Entonces Por ejemplo Quiero ver Cómo es el comportamiento De venta Entonces Bueno Veo Lo veo Por periodo Después lo veo Por producto Después saco el periodo Y dejo solo el producto Y así voy Voy modificando Los totales Y viendo Cómo fluyen Esos datos Cómo se modifican Para tratar de encontrar Algo que me dé Que me dé idea Al negocio Los tableros de control ¿Sí? Que Están relacionados Los indicadores De negocio Los indicadores De negocio Son valores Que Nos dicen algo Acerca del comportamiento De la organización En total Por ejemplo Si aumentó La ganancia Si disminuyó La ganancia La cantidad De dinero Que entró La cantidad De dinero Que salió Etcétera Etcétera Esos son Indicadores Entonces Normalmente Un número Por ahí No me sugiere Nada Lo que me sugiere Es la comparación Con los meses anteriores Entonces Por ahí El valor De lo que entró Y lo que salió Me dice algo ¿Sí? Puede llegar a ser importante Pero si yo veo Una flecha Apuntando hacia abajo En el valor Significa que disminuyó Significa que con respecto Al mes pasado O al periodo anterior Evaluado Disminuyó Va y para abajo Depende que sea Puede ser malo Bueno Las flechas De la verde O se la roja ¿Sí? Pero eso es Algo que uno Visualmente Percibe Enseguida Lo que significa Y no necesita ser Un matemático Para darse cuenta ¿Sí? Entonces Lo que hace es eso Simplifica El análisis de datos Mostrando indicadores O sea Valores Preelaborados Que me van Perfilando Cómo es el comportamiento De la realización Varios indicadores Me van diciendo Si la mayoría de indicadores Bajó Subió Eso lo pueden ver Por ejemplo Lo de los indicadores A ver En un segundito ¿Dónde está? Espérenme un segundito Muy probablemente Está cargando el grafana Espérenme un toque A ver Bien Esta pantalla Seguro que la vieron En las noticias ¿Sí? Sí Bueno Este es un tablero De control Y todo lo que está acá Son todos indicadores Es más Ustedes pueden ir mirando Cómo van evolucionando Los indicadores Fíjense Son todos valores Que son totalizadores Estos valores indican algo Y en base al tiempo Estas serían las dimensiones La cantidad de personas El tiempo La fecha Son todos distintos indicadores Por edad Por sexo Por la relación entre los dos Edad y sexo Una tabla de datos Para ver Los datos que hay Un mapa Un mapa con Incluso con Con valores acá Que les va diciendo Este Cuántos casos hay Por lugar Que es más o menos Lo mismo que está acá Supongo Hay que ver Cómo está diseñado Y estos indicadores Que no tienen gráficos Asociados Pero son los Son marcadores Los que se denominan Marcadores Pero son Son indicadores ¿Sí? Uno tiene que acordarse Cómo fue el anterior Para ver si va mejor o peor Bueno, este es el acumulado Total Y este es el del día ¿Sí? Etcétera, etcétera, etcétera ¿No? Este Este es un tablero Un tablero de control Que da información Sobre La evolución Del COVID Eso seguro lo vieron Eso está hecho En base de datos Y está Hecho con una aplicación Que se llama Grafana ¿Sí? ¿Y lo realiza Automáticamente O alguien Va actualizando La base de datos? No Se ve que Hacen un proceso Un ETL Porque A las 6 de la tarde La actualización Ustedes ven la noticia Por ahí a las 6 de la tarde Ven que en la noticia Dice Estamos a la espera De que actualicen Los datos del COVID Por ahí muestra la página Y no se cargó O se cargó En forma parcial Entonces dice Cargaron esto Aquello Entonces se ve Que son distintos procesos Que revisan Varias bases de datos Muy probablemente De todo el país Distribuida Vaya uno a saber Y lo trasladan Al Grafana El Grafana Tiene su propia base de datos MySQL normalmente En realidad El Grafana No es MySQL En el Grafana Por lo que yo tengo entendido Se subía una base de datos Cada hospital Subía una base de datos Y después Se hacía el total Completo De todo el país Claro Pero el tema es que No era actualizado A tiempo A tiempo real Porque En un caso Por ejemplo Mi papá El año pasado Tuvo COVID Y el permiso De circular Nos bloquearon A eso De creo que fue Este principio de año Como que si teníamos COVID Y había pasado un montón Y tuvimos que hacer El reclamo Porque no podíamos Salir a trabajar Mira Mira Bueno Si 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 No me extraña Pero bueno Esos son distintos Distintas bases de datos En organizaciones Así tan distribuidas Sobre todo Que es un conjunto De Porque Ahí intervienen Los gobiernos Si Porque A ver Esta publicación Es del Estado Nacional Del gobierno nacional Pero el gobierno nacional Está dividido En Provincias Y las provincias Son las que administran La Las epidemias Y después Cada ministra Cada Cada gobierno Se maneja como quiere Supongo yo O estimo Entonces como Probablemente Lo concentren En distintos En distintos hospitales O que se Cómo será El proceso De recolección De datos A veces Bastante complejo No lo sé No estoy Muy metido En el tema Si estoy metido En el tema De datos Pero No específicamente En la cuestión Epidemiológica Del COVID La verdad que no Excepto de mirar Cómo estaba hecho A ver si me servía algo De cómo estaba diseñado Después No me concentré Mucho No me afecta En mi laburo Entonces No lo vi Analíticamente Pero como Si vi el Grafana O sea La aplicación Con la que hicieron eso Si lo vi Porque estaba La posibilidad De implementarlo Para algo En mi laburo Sé cómo funciona Entonces Como Es un Es una aplicación Que corre en un servidor Propio Y tiene su propia Base de datos Seguramente Hay un proceso Que Que llena Esa base de datos Con los datos Actualizados Y que corre Una vez Al día Evidentemente Me imagino yo Por Como lo dice La noticia Porque están Los datos de ayer Y de repente Están los datos De mañana O mejor dicho Claro Están los datos El día anterior Y de repente Como a las 6 de la tarde 5 de la tarde Que se yo Se actualizan todos juntos O se van actualizando Se borran todo Y se actualizan Entonces Eso significa Que el proceso De eso Elimina los datos Anteriores Y cuelga Los datos nuevos Pero bueno Es una estrategia De 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 cómo se organiza Ese Ese visor ¿Sí? Ese ¿Cómo es? Ese tablero Sí, sí Ok Bien ¿Para qué proceso Se pueden utilizar Las bases de datos Lab? Acá tienen algunos Para pronósticos O sea Analizar Cómo viene Para poder Arriesgar Un posible valor En un futuro Entonces Si esto sigue así Nos fundimos O si esto sigue así Nos va a sobrar Alguita ¿Ves? Entonces Este El tema El tema es Por ejemplo No sé Ver a la expectativa De que pase algo Por ejemplo Yo tengo datos Guardados De años anteriores Y decir Che La FIP Va a sacar Un decreto Que es más o menos Parecido al que hubo Tal fecha A ver Fijate Cómo venían los datos En esa fecha A ver cómo impactó Entonces Me muestran Cómo era eso Entonces yo puedo Inferir En base a los datos Que tengo Cómo se va a comportar Esa curva O sea Cómo se va a comportar Los posibles datos Que puedan venir Entonces Tomo decisiones Antes de que eso pase Por ejemplo Si voy a tener Una determinada caída Entonces Prevengo Qué es lo que puede llegar A pasar A efectos de algo Que sé que va a suceder Para corregir Eso es Hacer pronósticos El Bueno El modelado predictivo Está más o menos Similar ¿Sí? Este Es Extraer los datos Y prepararlos Para que yo Pueda llegar A hacer inferencia De esos datos Este Por ahí Está bien explicado Acá en el texto No se lo voy a leer Pero bueno Está Bien explicado Aunque Involucra Por ahí Cosas que no son De vista frecuente Entonces Nada Que les dé una idea De qué es el modelado predictivo Más se utiliza La minería de proceso Es para ver Cómo se están cumpliendo Los procesos Para ver si hay que ajustarlos Significa Cómo vienen las ventas Y fíjate A ver Analicemos Cómo se pueden corregir Hay errores acá Se puede optimizar Se puede optimizar esto Bueno Entonces Los valores van dando Ideal Sobre qué hay que Hay que Ajustar Digamos Bien Digamos con la clasificación De base de datos Esta clasificación es media aburrida Pero Esencialmente Son distintas clases De base de datos Y distintos criterios De clasificación Acá Lo importante es esto Las Las bases de datos Estructuras estáticas Son bases de datos Que son sólo para lectura O sea Las OLAP Son Planteadas como bases de datos Estáticas ¿Sí? Aunque a veces No pasa que sean estáticas Sino que Se reescriben Permanentemente O sea Se borra lo anterior Y se carga todo de nuevo Pero Este En general Son sólo para lectura Y no tienen Grande No tienen modificación No tienen gran modificación En realidad Eso se borra Y se carga de vuelta O queda con Con los valores Para cierto ¿Sí? Por ejemplo Una base de datos Estática Sería que sea La base de datos El clima Cosa por el estilo Está diseñada De una forma Y sólo se carga Listo Y después uno consulta La base de datos Dinámica Tiene actualizaciones Tenemos una base de datos De una empresa ¿Ves? De una operatoria De una empresa Que van sufriendo actualizaciones O sea Puedo modificar Los contenidos De los datos Etcétera Por ejemplo El stock de una tienda Etcétera ¿Ves? Que varía Cuando se realiza una venta Es un ejemplo Más claro De qué son La base de datos Dinámica La base de datos Estática Por ejemplo Es la que La que usted La que usa Google Creo yo Te digo yo No No sé No estoy Por ahí me metí en un lío Bueno Estas son bases de datos Específicas Que tienen información De distintos tipos Está más relacionada A bases de datos Que son accesibles De forma externa Por ejemplo Haciendo procesos De extracción De datos Mediante la web O web crapping Que son procesos Que se pueden hacer Por ejemplo Python Está muy Utilizado Es muy utilizado Para eso Son procesos Que traen datos De distintas fuentes De datos públicos Por ejemplo El clima La cotización De la moneda Etcétera ¿Para qué? Para relacionar Con mis propios datos Y tratar de establecer Un marco Para entender Por qué los datos Varían como varían Por ejemplo La cantidad de personas La cantidad de clientes Que hacen transacciones Con la empresa Bueno Porque en base A qué varían A ver Por ejemplo Puedo bajarme La base de datos Del clima Y ver si tiene algún impacto Entonces me fijo Cuando hace calor Y cuando hace frío Y veo Que cuando hace frío Entra muy poca gente Y cuando hace mucho calor También entra muy poca gente Entonces Digo Ah bueno Los días que no hace tanto calor Yo sé que voy a tener Mayor cantidad de gente Entonces bueno Puedo hacer que los días Que sé que va a venir mucho frío Que los empleados Bueno Que se relajen O sea Sacar un empleado Del área de venta Y ponerlo En la distribución Sé que no me va a impactar Y optimizo los recursos ¿Por qué? Porque por ahí Que se yo En vez de venir muchos clientes Me hacen muchos pedidos De venta De venta De forma remota Entonces bueno Puedo prever eso En realidad Puedo corroborar Que eso sucede Y puedo preverlo Andaba algo Andaba un algo Por acá Bueno Eh Estaba hablando No sé Ah Del webcap Ok Esto son Distintas estructuras Según el contenido Que tiene Según lo que va a almacenar Se estructuran De distintas formas La base de datos Pero entran dentro De las bases de datos Estáticas o dinámicas Pero la estructura Distinta Bueno Ahí tienen las características Después Eh Cómo se almacenan los datos ¿Sí? Eh En base de datos jerárquica Tienen un servidor central Y un montón de servidores De respaldo Pero siempre Los pedidos Pasan por el central Y en los que son de red Está la información distribuida Eso significa Que cuando yo hago una consulta Se la puedo hacer A cualquier A cualquier servidor de red Y él se va a encargar De ver Qué lugar está más accesible Juntar todos los datos Y mandármelo ¿Sí? Eso es cuando las bases de datos Están balanceadas O distribuidas Bien La base de datos relacional Es lo que vamos a ver Esto es lo más importante Para nosotros Nosotros vamos a ver El diseño De este tipo de bases de datos ¿Por qué? El diseño de las bases de datos Relacionales Porque son las de mayor uso Son las más Las más utilizadas ¿Sí? La gran mayoría De motores de bases de datos Que existen Son para bases de datos Relacionales En la actualidad No sé en el futuro Pero en la actualidad Sí Porque son las que Tienden a ser más seguras Y la estructura Es la que garantiza Mejor calidad De la información Entonces Este Nosotros vamos a aprender eso Porque es lo más demandado Y aparte Entre Para poder utilizar La base de datos Relacionales Tenemos que aprender La verdad No conozco En la actualidad Pasado sí Pero en la actualidad No conozco Base de datos Relacionales Que no implemente SQL Como lenguaje De operación De la base de datos ¿Sí? Pero el SQL Es solo De la base de datos Relacionales La base de datos Que no son Relacionales No tienen Tienen alguna variación Del SQL O algún lenguaje propio Basado En la sintaxis Del SQL Pero no es el SQL Hay que ver Por ejemplo La base de datos De tipo Lab Tienen una especie De SQL Que se llama MDXMV No me acuerdo Bueno Pero es parecido La sintaxis Es más o menos similar Pero le agrega cosas En algún momento Lo supe Lo supe utilizar Supe hacer consulta Ahora me olvidé Todo Con la edad Uno se va Se va olvidando Las cosas Que no utiliza Bueno La base de datos Transaccionales Esta La base de datos Relacionales Pueden implementar Una transaccional De hecho En donde más Se utilizan Las relacionales Es para generar Base de datos Transaccionales Pero hay motores De base de datos Que son puramente Transaccionales Que almacenan Las transacciones Se basan En almacenar Transacciones Por ejemplo Las que están relacionadas Con el rendimiento De maquinaria O sea Cada tanto Toman información Y la guardan La guardan La guardan La guardan Van indicando Las multidimensionales Estos son por ejemplo Para los cubos Lab De De la De la base de datos De tipo Lab Utilizan las multidimensiones Yo más o menos Les expliqué Lo que era una dimensión ¿Ve? Es un Factor de agrupamiento De datos Es una dimensión Bien Base de datos Orientada a objetos También Este Bueno Documentales Deuctivas Etcétera Etcétera Son más raras Y esto Lo último Este Teorema de Kapp Es medio complejo Entender De todas formas Es para que Esto no es Para que lo aprendan Todo esto Que estoy dando Es toda una introducción Esto no es Para que le quede Sepan que existe El teorema Kapp Si aplica A la base de datos Distribuida No a la base de datos Como la que vamos a utilizar Nosotros Que Se La van a almacenar Ustedes localmente Y va a ser Un solo motor De base de datos Sino que piensen En una empresa Mediana o grande Sobre todo Una empresa Que tenga varios servidores Que tenga eso distribuido Por ejemplo Que tenga sucursales Entonces Tienen que Instalar una base de datos Que se vaya actualizando En todas las sucursales Por lo tanto Tienen una red De servidores De base de datos Distribuidos Entonces Tienen que elegir Un motor de base de datos Que les permita hacer eso Y cuando se asente Una transacción Tarde lo menos posible En actualizar Esa transacción En todos los nodos Etcétera Conjetura de Brewer Se supone que La conjetura de Brewer Es lo que dio origen Al teorema Cuando Por acá está explicado Tiene Seth Gilbert Y Nancy Lynch Hicieron una demostración De que Esa conjetura Tenía una Una razón Utilizando Álgebra relacional Nosotros vamos a ver Un poco De álgebra Muy por arriba Lo que es el álgebra Relacional Porque es Es muy amplio Y la verdad Que lo vamos a ver Todo desde el punto De vista práctico No desde el punto De vista teórico Entonces Si no No me da el tiempo Necesito que aprendan Usar una base de datos Y la parte de datos La parte de álgebra De De Del álgebra Relacional Es un Algo que se desprende De la matemática Es una notación formal Para la base de datos Relacional Y Es Yo ya ni me acuerdo En su momento Cuando estudié Me lo tuve Morfé Un Un año entero De De la materia Base de datos Donde lo que menos se veía Era como si Se veía Diseño Base de datos Pero lo que quiero decir Es Lo que menos se veía Era SQL Y armar base de datos Era todo Demostraciones Y Factor rendimiento Un montón de cosas Que En la vida La aplique Pero porque no me dedico A eso Si hay alguien Que se dedica A base de datos Específicamente Es muy probable Que utilice Para Cuando las bases de datos Son muy relevantes En una empresa En un banco importante En una empresa Relativamente Importante Que Cuyo Cuyo área de datos Sea relativamente Relevante Puede ser que se utilice El álgebra Relacional Para modelar Para modelar Las estructuras De datos Este Pero bueno Lo vamos a ver Muy por arriba Entonces Este El teorema Cap Afecta eso ¿Qué es eso? Las bases de datos Distribuidas Tienen que asegurar Estas tres Estas tres Digamos Capacidades Es la consistencia De los datos O sea que los datos Sean Los datos Que me llegan Sean Consistentes Eso significa Que sean datos reales ¿Cómo puede no ser Datos reales? Que por ejemplo Se esté haciendo una transacción En una sucursal Y que yo cuando consulto El total de venta No considere Los últimos datos Que ya están Asentados En la base de datos Ya pertenecen En la base de datos Pero Por algún motivo Yo no me entero ¿Por qué? Porque no se distribuyó Totalmente la información Entonces Ok Eso es algo Que tiene que ver Con la consistencia Pues la disponibilidad La disponibilidad Significa que Si yo mando Una consulta Que me responda Enseguida Inmediatamente No que me haga esperar O sea Que el tiempo O sea que el tiempo De espera Sea El tiempo De latencia Entre que llega La consulta Y que responde Sea realmente bajo Que no sea Un cuello de botella Eso Que baje La performance En base A ciertos A ciertas consultas ¿Por qué? Porque tiene que revisar Si todos Todos los nodos Se actualizan Entonces Hasta que me contestan Tarda Un tiempo El tiempo De consultar A todos los nodos Entonces Se tiene que asegurar De alguna forma De que haya una probabilidad De que De que La respuesta Sea lo más adaptada posible Entonces Eso es la disponibilidad Cuando yo consulto Enseguida me responde Con los datos que tiene No espera A ver las últimas Actualizaciones Por lo tanto Necesita estar Lo más actualizada posible O acceder En forma rápida A la actualización Y después La tolerancia Al particionado Eso significa Que los datos Estén diseminados Entonces Que para reconstruirlo Haya que recorrer Un montón de nodos Con lo cual Baja la performance De vuelta Entonces Que estén Lo menos diseminados Posibles Eso significa Que esté sujeto A redundancia Pero eso De ser sujeto A redundancia Eso significa Que Si Si Se almacena Un dato En una sucursal Por ejemplo Que afecta Los datos En mi sucursal Que esté redundante De la información Que esté almacenado Tanto en la sucursal Que actualizó En la sucursal Mía Que son los primeros Afectados Y después Bueno Que haya una forma De replicación Y además Pero esencialmente Que haya una duplicación Ahí Entonces Eso También Baja la performance Porque hasta que eso Se asegure Que está perfectamente Duplicado No me Debería poder contestar Hasta que eso no se haga Entonces hay que Priorizar Las informaciones relevantes Entonces Se vuelve complejo El tema El teorema De La conjetura de Brewer Dice que Los motores de base de datos Pueden cumplir Aceptablemente Solo con dos De estas características Nunca pueden llegar A rival con los tres Porque Para que existan Los tres Este Una Para que existan dos Se resiente Una de estas Una de estas Se resiente Como que es un triángulo Si yo quiero Hacerlo más pequeño Este Se termina Estirando el otro Termina siendo más complejo Entonces Se aseguran Dos de estos Y no este Entonces Las bases de datos Que manejan Información distribuida Se clasifican En base A cuál de estas Tres priorizan Entonces Ahí es donde Tienen el gráfico Este Consistencia Y disponibilidad Disponibilidad Y tolerancia A partición O consistencia Y tolerancia A partición Y en base a eso Se agrupan Los tipos De base de datos Entonces MySQL Y Postgres Son bases de datos Bastante conocidas Después Hbase Mongo MongoDB También es muy conocida Redis Memcayet Esta base de datos Se utiliza mucho Son bases de datos No SQL Se utilizan mucho Para información distribuida Por ejemplo De bibliografía O de O de datos Que no son No tienen No tienen una estructura Normalizada Digamos Este Incluso Base de datos De tipo Clave Valor Son base de datos Exacto No relacionadas Este Son muy conocidas Igual Las bases de datos Pero bueno Dan Cierto Cierto problema Con la disponibilidad Después Estas También son conocidas Sobre todo Casandra Creo que es Casandra creo que es de IBM Si no me equivoco También son bases de datos También muy utilizadas Pero bueno Hay que ver Para qué van a utilizar La base de datos Que están diseñando Para elegir Cuál motor de base de datos Se ajusta más Estos motores Son Relacionales Estos son no Relacionales Y estos Creo que son todos No relacionales También Bien Y acá habla Sobre las combinaciones Qué Es lo que garantiza Cada combinación Bien Y nada Y se termina Ahí el apunte Eso es lo que Tienen Para ahora Más que una leída Prefiero que lean Y que estén bien Con el Con el apunte De la clase pasada Eso es mucho más relevante Que este Este es relevante Porque le da Le da idea De sobre Sobre la base de datos Pero los conceptos Conceptualmente Mucho más importante Lo de la primera clase Bien ¿Alguna consulta Antes que pasemos A lo siguiente? No, no No, ninguna Bueno Vamos a lo importante Para ustedes ¿Qué tal me fue En el práctico? Ok No sé si vieron Que yo subí Un documento Igual ahora Lo voy a presentar Este Voy a compartir Con ustedes La alegría De corregir Trabajo práctico Así Viven en carne Carne viva Lo que es Ver los prácticos Presentados Que hice una pequeña Trampita Pero de todas formas No importa Como esto es La primera parte Del trabajo práctico Todavía no es El trabajo práctico Uno No cerró El trabajo práctico Uno Después Yo le voy a ir Dando las pautas Vamos a ir modificando Las pautas Para que Se cierre Ese trabajo práctico Uno Pero bueno ¿Cuál es el objetivo El trabajo práctico Uno? Yo todavía no hablé Sobre el objetivo Nunca lo dije Lo dije En realidad Creo que sí Lo dije Medio por arriba Pero no sé Hasta qué punto Ustedes tomaron Digamos Con claridad Qué es lo que yo Planteaba Con el ejercicio Esencialmente Lo que quiero Es que analicen El tema de los datos A ver El tema de los datos Tratando De Ejercitarse Sobre un ejemplo real En principio Era una labor Introspectiva Eso significa Yo le digo a ustedes Chicos La idea Que es lo que se planteó En esta clase La primera parte Es Que me Diseñen Que me diseñen Un conjunto De De datos Que ustedes tengan Que recopilar Que piensen En un conjunto de datos Que tengan que recopilar Para armar una base de datos Entonces ¿De dónde van a salir Esos datos? Primero hay que Especificar Cómo obtener esos datos Y qué tipo de datos Obtener Antes de plantear El diseño de la base Primero tienen que entender Cómo son los datos Incluso antes de manejarlo Pero como yo ya les planteé Que manejen los datos O sea que Ustedes tienen que Tomar esos datos Implícitamente Le estoy diciendo Analicen Cómo son los datos Ok Bien Entonces Yo fijé Cuál es el objetivo El objetivo es Armar una base de datos Pero ese no es El objetivo final Ese es el objetivo Del trabajo Pero no es El objetivo final El objetivo final Es que esa base de datos Esto sirva O sea Que el relevamiento Que yo haga Sobre el equipamiento De los De los alumnos Se almacenen En una base de datos Que yo pueda Diseñar una base de datos Donde se va a almacenar eso No necesariamente Lo van a hacer ustedes Al diseño En principio Pero la idea es que sí Que sirva para diseñar Una base de datos O sea darle las herramientas Al diseñador de la base de datos Y decir Mirá Nosotros Ya tenemos estos datos Hay que armar la base de datos Ok Bien Entonces La idea es que Se genere cierta Empatía Con el alumno Y con el Relevador de los datos Entonces Que ustedes hagan la tarea De consultarle a sus compañeros Para saber Qué característica tienen Y entre esos compañeros Están ustedes mismos Ustedes mismos Saben Qué característica tienen Sus equipos Supongo Por lo cual Podrían llegar a inferir Qué características Son relevantes Para indicar Al docente Si pueden o no Alcanzar el objetivo De la materia O que el docente Se ajuste Ajuste los contenidos A lo que ustedes tienen A lo que el grupo Tenga Entonces ¿Qué es lo relevante? Bien Después vamos a la segunda parte Acá tienen Todos los trabajos Que entregaron De estos trabajos Que entregaron La mayoría Aporta cosas interesantes Aporta cosas interesantes Podemos agarrar uno por uno Y verlo No quiero hacer el trabajo Si quiero mencionar Algunas cosas En principio Yo copié Y pegué Sacando todo tipo De formato Está todo normalizado No quiero ningún tipo De formato En los que no pude Obtener Por ejemplo Que me presentaron PDF En algunos era gráfico O sea Los generaron Con una herramienta Que generó el PDF Como gráfico Y en otros Si yo copiaba Extraía los datos Perdía toda la consistencia No se entendía Entonces Hice una captura de pantalla Lo transformé en una imagen Y lo pegué como una imagen Para que lo sufra Entonces En algunos casos Conserva La estructura Que me presentaron En otros Es simplemente Lo El El contenido Del trabajo Pero esencialmente Muestra Lo que preguntan Entonces La mayoría Por lo que vi Preguntan Por el tipo De dispositivo También Por el tipo De comunicación Que tiene Y después Algunos Hacen referencia A si tiene instalado Tal programa Tal sistema operativo Si el Si la computadora Es de escritorio O es notebook En varios Vi eso El tipo Si es una tablet Si es un celular Entonces yo tengo Que hacerle Alguna Lo que no Ninguno Planteó O por lo menos No vi Entre todos Los que vi Este Es Cómo manejarían El tema De si Tiene más De un equipo Porque ahí En la estructura Tendría que agarrar Bajarse dos veces Vamos a suponer Que lo hacen Vía web No lo sé Cómo lo Cómo lo harán Algunos ya De por sí Ya lo diseñaron Ya cerraron Todo Dijeron Señores De lesba Ustedes Tienen que hacer Esto Así De prepo Y el de comunicación Institucional Seguramente lo mira Dice vos Que tienes A mí me pagan Como diseñador No Vos no Tienes que hacer El cargo Yo lo que quiero Saber Es que preguntar No que me hagas El diseño Completo Entonces Bueno Listo Dame un esbozo Pero no me hagas El diseño Completo Inmodificable Porque no me sirve Hacelo de vuelta Entonces Bueno Esa sería Tenía una contestación Alguna cosa se me escaparon Por ejemplo Este ref Esto seguro Sale de un De un excel Entonces Se ve que se me perdió Algo Entre medio Bien Ustedes sabrán Evidentemente Pero igual Le van a hacer uso Cada uno Le va a hacer uso Del trabajo Entonces ¿Cuál es la idea? Fíjense esto Por ejemplo ¿Qué medio de comunicación Virtual prefiere? Meet, Zoom, WhatsApp, Skype Ustedes le darían Posibilidad Al alumno De que el alumno Elija El medio Que él quiere Yo sí, profe Porque Por ejemplo En Zoom Tenés 40 minutos Y en Meet Podés tener una reunión De dos horas Por ejemplo Para mí no es Para mí no es Para mí no es Perdón, perdón Perdón, perdón Y si Yo quiero Y si A mí me gusta Y si No me gusta Ninguno Me gusta Y si Vamos a suponer Que estuviera la opción De Y si Yo voy a votar Por Y si El 25% Ya les digo El 25% Ustedes va a elegir Meet El otro 25% Zoom El otro 25% Whatsapp Y el otro 25% Skype ¿Qué hago? Uso el que me dice La mayoría Tiene que haber un criterio De hecho Hay un criterio En el ESBA ¿Por qué se usa Meet? Porque Esba contrató Google Entonces no usamos Meet Porque los alumnos Quieren Meet Usamos Meet Porque es lo que hay disponible ¿Sí? ¿Está? No es Una cuestión Que le daría A elegir Esto puntualmente Porque se ajusta A la realidad Del ESBA ¿Sí? Que era lo que yo estaba buscando Que se ajuste A la realidad Del ESBA De lo que están Ustedes Y a ustedes jamás Le preguntan Che ¿Vos qué preferís Para darte la clase? Los docentes Le dicen a ustedes Chicos Si no quieren usar Meet Díganme Me acomode Lo que ustedes quieran No Hasta la hora No encontramos En tal lugar Chau Entonces No pasa eso En la realidad Está bien Por ahí Ustedes dicen Yo sí Yo lo haría Yo lo haría Pero en la realidad No sirve Igualmente Yo creo Que para El ejercicio Que usted planteó Y el objetivo Esa La información De saber Qué quiere el alumno Utilizar No sería Como No creo que entre En los datos Que son relevantes Porque en teoría No le estás planteando Al alumno Qué quiere utilizar Sino Qué elementos Tiene en su casa Para poder utilizar Las herramientas Que ESBA Nos va a brindar Para poder ver Claro Está bien El tema es que O sea Lo que me estás diciendo Es Esto no sería relevante Sino lo que sí sería relevante Es que tuviera Una herramienta Para ingresar A cualquiera De estos Independientemente De cual sea Eso sería Lo relevante Exactamente Perfecto Está bien Perfecto Pero ese tipo De discusión Es el que necesito Que ahora Hagan Cómo lo van a hacer Obviamente Trabajando en grupo Pero vamos a seguir Analizando esto Después seguimos Qué pasa si El alumno Tiene Dos computadores Entonces Él dice Yo A ver Yo tengo Una computadora Pero justo Mi computadora No tiene No tiene micrófono Ni tiene Ni tiene Es una Mac No tengo Ni micrófono Ni Ni cámara Y me sale Carísimo Comprarle un micrófono Porque tienes un micrófono Específico Para Pero si tengo Una pequeña notebook De juguete Que estaba tirada Por ahí Y nada Puedo entrar Usarlo Vía wifi Y es lo que uso Para trabajar Y bueno Yo quiero dejar Las dos Asentadas Porque una es la que uso Para trabajar Para hacer Lo que yo pienso usar Para hacer Python Base de datos Lo que sea O la materia que sea O lo que fuera Yo lo pienso Trabajar ahí Porque tengo El editor de texto Pero para Presenciar las clases Y para alguna otra cosa Por ahí Uso esta otra Entonces quiero dejar Las dos ¿Posee micrófono? Sí Pero bueno Lo poseo en esta No lo poseo en la otra O no No sé si es relevante En cuál lo posee No lo sé ¿Posee cámara? Bueno Está atado con el tema Del micrófono y cámara Podría ser una única pregunta O no También puede ser Que tenga solo micrófono Y tenga solo cámara No sé Eso tiene que pensar ¿Sí? Este Bien ¿Qué otra cosa? Cuenta con un lector De archivos PDF Bien Puede ser Yo lo Lo discutiría ¿Posee instalado El paquete Office? No sé No está ni bien Ni mal No lo sé No lo sé Lo podemos discutir Si está bien O está mal Bueno Acá bueno Se me fue un poco El diseño al diablo Imagínense que estaba diseñado Acá lo mismo Esto está diseñado Y esto era imagen Entonces no podía sacar Pero bueno Ahí hay un breve resumen Pero lo que me llamó la atención de acá Es No, no era de este Pero bueno Había uno que ponía En las conexiones Creo que eran las conexiones Que ponía un montón de opciones Bueno No me acuerdo Este Y hay gente Que pone el ancho de banda A ver Lo que quiero decir Es esto Si es Wi-Fi O es LAN O es 4G Que se yo Por ahí Se comportan De la misma forma Y lo que depende Es el ancho de banda ¿Se entiende lo que quiere decir? O sea Si tienen Por ahí pueden tener Una conexión móvil De datos Y está limitado A una cierta cantidad Y después O a una determinada velocidad Decime Gabriel Yo encadré una pregunta Más o menos igual Pero fui muy Muy básico Y básicamente pregunté ¿Cómo considera La velocidad de internet? Y di la opción De buena, mala o regular Bueno No está mal No, no Igual no digo Que esto está mal No, no está mal Lo que estoy planteando Son cosas a discutir Calculen que Una persona va a contestar esto Va a poner Wi-Fi Va a poner LAN Va a poner 4G O sea Está bien Me va a dar una idea A mí De qué es la conexión Que tiene Pero ¿Es eso lo que quiero saber? Esa es la pregunta Decime Juan Puede ser El tema es Si el usuario lo conoce O si es redundante Si lo puede contestar Si tengo que hacer Las dos preguntas Perdón Si tengo que hacer Las dos preguntas Eso es lo que quiero decir Que no esté mal esto Pero le faltaría un complemento Que aclare malas preguntas Pero bueno Ahí ya es un tema Que es para discutir Con respecto a la conexión Le agregué una pregunta Que es Que si La conexión Era compartida Ah Bueno Está bien Suerte Perfecto Perfecto Profesor Una preguntita La encuesta Digamos Era en base A una persona Que sabía O que no sabía Los elementos Que de entrada Había que tener Para anotarse En el curso Porque eso también Impacta Pensaba Cuando entraste En el primer cuatrimestre Los 40 compañeros Tuyos Y en algún lado Decía que tenías Que tener mínimo PC Micrófono Video Algo así Decía Me acuerdo ¿En la consigna Del trabajo? ¿Qué? Yo lo que leí En la consigna Del trabajo Es que decía Que era relevante Tener en cuenta Que la persona Que lo iba a cargar Tenía que entender Precisamente Lo que estaba poniendo Y lo mismo La persona Que lo estaba Completando Por lo tanto De la ¿Cómo se llama? De la encuesta Se tiene que entender Digamos Claro Por eso Yo por mi parte Hice las preguntas Que consideré Más importantes Y no fui Muy avanzado Porque la persona Que lo carga Si tiene que ponerse A cargar La velocidad De su vida Quizás ni sabe Lo que es Por eso también Pero ahí Hay algo que aportó Juan No digo que está bien Lo que dijo Juan No digo que está bien Lo que dijo Juan Ni que está mal Porque Todas las tesituras Son buenas en esto Hay que ver Qué estrategia No digo que haya Una posible solución Son todo Cuestionamiento Pero Juan dijo algo Pongo Mezclo Preguntas avanzadas Con preguntas básicas Entonces le pregunto ¿Tiene conectividad? Si Ponele Por decir algo No sé si es Específicamente Lo que decía Juan Pero Lo que me sonó a mí Es decir Bueno ¿Tiene conectividad? Sí Bueno Ponele Que ponga O califique su conectividad Buena Mala Regular Y después Detalle ¿Qué tipo es? ¿Tal? ¿Qué ancho de banda? ¿Qué de subida? ¿Y cuánto de bajada? Por ahí el tipo Pregunta Contesta No, es buena Pero no sabe definir Qué tipo es Y no la contesta Nos quedamos con el buena ¿Es suficiente? Como dato Yo diría que no Pero sí nos da Una determinada pauta Entonces Tendría que evaluar eso Después lo que tendría Que pensar Es cómo almaceno Eso en la base de datos Entonces Yo tengo que almacenar Datos en la base de datos Y tengo que ser Específico En lo que pueda ser específico Y ser flexible En lo que pueda ser flexible Si yo por ejemplo Le digo a una persona Ponga el sistema operativo Que tiene Cuando los sistemas operativos Son pocos Que la mayoría Vi que puso Los que pedían Que aclaren El sistema operativo Pusieron Windows Windows Linux IOS Bueno Listo Ok Hay cuatro o cinco opciones Si Si quiere agregar un otro Y poner un texto Bueno Puede ser Puede no ser No sé Después vemos Cuando cerremos todo Esto Tiene que quedar Más o menos claro El tema Es que Necesito que piensen En los datos Yo agregué Profe En el final De todo Dejame un segundo Dejame un segundo Sí, sí En los datos El tema de la conectividad Ustedes lo desagregan En este caso Cuando yo hablé Lo desagrego Conectividad En tres En tres Es un dato Que No es atómico Es este Es este Como es Molecular Se diría Tiene un otro nombre Pero no me acuerdo Este Que se puede desagregar O sea Se puede desagregar En Cómo es la calidad Cómo es El El tipo de conexión Y cuál es el ancho de banda Entonces Se fija por tres datos Por ejemplo Y eso haría referencia Al dato global Pero por ahí Son muy específicos Y no vale la pena No lo sé ¿Qué tan específico Uno tiene que ser? Si usted sabe Que el formulario Es digital Se le podría agregar Al lado un link Con un medidor De velocidad O ya se hace Cualquiera No Pero nos excede Un poco al trabajo Sí Poder hacer Si vos lo diseñás No, no Pensándolo Como si tuviera que hacer De verdad Sí Sí, está bien Bueno También lo que puede hacer Ingrese a tal lugar Y dígame lo valore Eso también lo puede hacer Claro Que tengo un link Al lado Que diga Si no sabes Su necesidad Ok Si vos usás Esa opción Decir Bueno Ingrese a tal cosa Y ponga a analizar Y copieme los valores Que sale Listo Ya está Ok Ya con eso Ya tenés una forma De De Especificar Ese dato Especifico Por eso Puede ser ambiguo Puede no ser ambiguo El tema es Cómo ustedes Lo van A modelar O sea De qué tipo es Qué ¿Cómo se llama? Era el tipo El La ¿Cómo es? Ah La clasificación De los tres tipos Los tres características Del dato ¿Se acuerdan? De la clase pasada Yo me lo olvidé Ahora de nombre Pero ya me va a salir Ahora cuando no lo piense Me va a salir Era el tipo La Proporción No es proporción Era No me acuerdo cuánto Y Y la cantidad decimal Bueno No me acuerdo Los nombres No me lo acuerdo Tipo Escala Eso Y precisión El tipo La escala Y la precisión Exacto Exacto Piensen en eso Siempre piensen en eso Entonces bueno Lo que decía es Ustedes pueden tener Opciones Varias opciones Cuando están Perfectamente Clarificadas Pueden decir Que el tipo Que la persona Lo complete La capacidad de disco Pueden poner Cuánto tiene capacidad de disco O pueden hacer una categorización De la categorización Tiene tanta capacidad de disco O tiene más O tiene menos O hasta tanto Hasta tanto Hasta tanto Y tiene SSD Tiene HDD No, no sé Eso ya Es un detalle Obviamente Obviamente es una encuesta Piensen ustedes Que no se puede pasar Toda una clase Contestando una encuesta Tampoco tiene que ser Tan extensa Tiene que ser Tiene que tener Los datos Elementales Para saber Con qué Herramienta Cuenta para el Para el cursado Y lo suficientemente Claro Para uno Darse cuenta De si es buena O si es mala Qué característica Tiene Entonces No es A ver Lo que se me ocurre Ah Le puedo preguntar Por si Tiene Sticker Puesto En la computadora Le puedo preguntar Eso Si la La cantidad De teclas Que tiene Le puedo preguntar Eso Porque no Le puedo preguntar Si él lo puede contar Es relevante No No es relevante Ok Ahí Obviamente Eso no lo preguntaron Pero por ahí Hay cosas Que preguntaron Que Por ahí Puede ser relevante O por ahí No Y ahí estoy viendo Por ejemplo Algunos que No sé Si son relevantes Si usa La casa El trabajo Un lugar público U otro Es relevante No es relevante No lo sé Para mí Si es relevante Yo lo puse Eso Acá también es relevante En qué ámbito Ese se copió De vos Esta persona Se copió De vos O lo pegué Dos veces O lo pensamos También No Yo le quería decir Yo lo pensé Bastante Eso Porque la otra vuelta Hablábamos Del contexto Y A mí me pasa De que yo puedo Cursar realmente En un ámbito Súper Y muchos compañeros A veces Súper cómodos La verdad Esto es muy cómodo Y unos compañeros A veces Están volviendo Al trabajo En el colectivo Y digo Ese tipo O ese compañero Que está Así No puede Percibir O puede Acompañar el trabajo De una manera Que estoy yo acá Combo Tomando un mate Calentito Entonces me parece Que eso es relevante Hay mucha gente Que está Que está En situaciones En la que está O en un ámbito Donde hay muchas personas Bueno A mí me parece Súper relevante Yo tengo un compañero De trabajo Tengo un compañero De trabajo Que tiene Tres pibes La señora embarazada Y encima La señora está estudiando Está rindiendo Los exámenes Para recibirse Y él Imagínate La mujer embarazada Los tres pibes Chiquitos Él para laburar Se vuelve loco Imagínate Si tuviera que estudiar Entonces bueno Yo a veces veo Que Por ahí me hacen Una pregunta Y se escucha Quilombo atrás Porque seguramente Están estudiando Que se yo En el En el comedor Se ponen los auriculares Y no le dan bola A nada Pero por detrás Están compartiendo La casa Con otras personas Que no están estudiando Entonces también Afecta eso Al estudio Y no es algo Estrictamente técnico Pero si tiene que Ver Por eso A mí me generó Como una duda Pero dije No lo voy a poner Sí, está bien No está mal No está mal El contexto El tema del contexto Para relevar información Me parece fundamental Sí, sí No está mal Bueno, nada O sea Yo lo veo necesario Más que nada Como por ejemplo Si sos un docente Tenés que evaluar Una propuesta didáctica En la que O sea Ya sea Una facultad Ya son dos mayores Y ver Cómo podés enseñar Una forma Bastante Que lo entiendan todos Y que todo sea accesible Sí Yo por dar un ejemplo El año pasado Cuando yo estaba Haciendo el profesorado De educación inicial Tenía teatro Y la profesora Hizo un cuestionario Y especificaba exactamente Dónde se cursaba Y cuánta cantidad De personas Se podía utilizar La cámara Porque Había ciertas actividades Que quería hacerla Con la cámara encendida Para actuar O hacer algo Y eso también Era un tema Porque ella quería ver Más o menos El porcentaje De alumnos Que podían Y cuál es el porcentaje De alumnos Que no podían Porque o sea Chicos Se te cruzaba O por el tema De la casa chica Gritos Es un tema Sí En ese tipo De enseñanza Es muy relevante El ambiente Sí Sí En informática No sé hasta qué punto Es relevante O sea Pueden estudiar O no pueden estudiar A ver Estoy de acuerdo Con lo que dice Celeste Estoy muy de acuerdo Con lo que dice Celeste Pero Acuérdense En el Inicio Creo que fue en esta materia En la otra Ojo que yo le dije Chicos Yo los considero Profesionales Eso Da la pauta De que Y aparte Yo soy profesional No soy docente Entonces Pero eso lo dijo El otro profesor Sí, el otro Bueno Yo repito lo que dijo El otro Porque el otro Se lo dijo Entonces Lo que les digo Sí, está bien Tienen razón en eso De que Habría que Que asegurarse De que todos tengan Pero es lo difícil Es adaptar Una carrera técnica Que tiene contenidos A la realidad De cada uno O hacer que el alumno Se adapte A ver si me entiendo Ustedes dicen Siempre Está la frase Ya te dejo Patricio Siempre está la frase De che Están Al final Están Como se dice Nivelando hacia abajo Bueno Eso sería Como nivelar Hacia abajo Bueno Todo tienen Hay alguna persona Que tiene problema En su casa Para cursar Entonces nos acomodamos A que esa persona Curse Ok, listo Estamos nivelando Todo lo demás Para abajo Por una persona Entonces bueno Sí sería aceptable Ser tolerante Con esa persona Pero no bajar el nivel Entonces Este Eso es recontra discutible Ahora Está bien Está mal No lo sé No puedo abrir Un juicio de valor Es medio complejo Es medio complejo Porque hoy te digo Estoy No, no En nivela para abajo Y mañana Nos ponemos a charlar O hablan con el otro Profesor del lunes Y el profesor del lunes Le dice No, no Pero habría que garantizar Que todo Y bueno No, no sé No tengo una Una respuesta única Sobre Tendría que pensarlo bien Pero ya no me estamos Metiendo en otro quilombo Que no tiene nada Que ver con los datos Sí, Patricio Decime Sí, profe Vuelvo un toque Al tema De la encuesta Yo la dividí en tres partes O sea, hice las preguntas Como la mayoría Pero en el final Puse un apartado Donde decía Que para finalizar la encuesta El alumno Tenía que Describir brevemente Los conocimientos informáticos Que tenía Esto quiero Hago pregunta En base a Experiencia de la vida ¿No? ¿Cuánto puede perjudicar eso A la persona Que carga los datos? Porque Generalmente En muchos cursos Cuando te hacen llenar planillas No te piden Que vos describas Tus conocimientos informáticos Y me ha pasado En ir a cursos De la UTN Donde tenía compañeros Que se anotaban En un curso Y no tenían ni idea De lo que era Un mother Por ejemplo Y se anotaban En un curso Armonio de reparación De PC Donde En nivel avanzado Sí A mí los cursos Me han pasado Sí En cursos O sea Al ser una planilla Uno tampoco puede incluir O sea Sí puede incluir Muchas cosas Pero En la parte En la que una persona Tiene que escribir Los conocimientos Que tiene ¿Cuánto le puede perjudicar A la otra persona Que los carga? Porque veo que En muchas encuestas Eso no está Entonces uno no puede Dejar en claro Lo que sabe El tema es Si afecta Una carrera Y no a un curso A un curso Sí lo afecta Y es muy importante Porque en un curso Vos no podés garantizarte Que La persona que se anota Es un profesional Tiene con más conocimiento Con menos conocimiento No sabe por qué Se anota Vos le das el curso Le decís Cómo utilizar Lo que hace De curso Y se acaba el asunto Y va hasta ahí Y está armado ahí Ahora En una carrera En un terciario Se estima Que el conocimiento mínimo Y al que No tenemos que ajustar Es a finalizar Un secundario Esos son los conocimientos mínimos Todos los debates Los tenemos que dar nosotros ¿Sí? Decime Patricio Claro Ah Entienden No, no Así Bajo la mano Guillermo Con respecto A lo que comentó Patricio Yo creo Por lo menos Estaba en curso Que por ejemplo Lo que hacen Para saber El conocimiento A la persona Lo que hacen Es un examen Directamente De filtro Por decirlo así Por ejemplo Cuando hay ciertos cursos De programación Por decirlo así Que tienen Que tener un nivel mínimo Para poder ingresar Al curso Entonces por ejemplo Quizás hay cursos Que son muy técnicos Que para mí Quizás eso Sí sea relevante Por ejemplo Filtrar a las personas Y saber Quizás No en una carrera Pero quizás Por ejemplo Un curso Sí Lo veo esencial ¿Y en el ESBA ¿Qué pasa? No, en el ESBA Lo que hace que el ESBA Es una carrera como tal Entonces en ese caso Yo creo que Mucho no importa Claro, no Si importa Que Que tenga conocimiento Pero Por algo Al inicio De la carrera Te piden Mínimo tener Lo que sería El secundario completo Ahí en teoría Están Indicando De que Es obligatorio El secundario completo Por eso Es el mínimo De conocimiento Que debes tener Por decirlo así Para estar en el ESBA O en una universidad Pero quizás Es un curso Que es más complicado Saber Porque por ejemplo Quizás Hay cursos que necesitas Tener conocimiento Previo para hacerlo Bien Igual Nos estamos metiendo En algo que no es No Ya estamos Medio orillando Fuera De lo que es El trabajo práctico Porque el trabajo práctico Habla sobre Las capacidades De 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 las herramientas De estudio No habla sobre Los conocimientos De la luna Igual Yo con respecto A eso iba a consultarle Justamente eso Porque Yo considero Que el contexto De la persona Es importante Si lo hace en su hogar En su trabajo En el colectivo Como indican Pero creo que En este caso En este caso Por ejemplo El trabajo práctico Que usted dio Que fue lo que yo Tomé en cuenta Habla específicamente De herramientas informáticas No habla De capacidades O de contexto Que es importante Pero Para este Por lo menos Para esta base Que se desee armar Quizás no es tan relevante Saber si la persona Por ejemplo Tiene wifi propio Por ejemplo O quizás Tiene wifi El wifi Lo comparte con alguien Por decir un ejemplo Que es personas Que viene En una casa Y comparte un wifi Por decir un ejemplo Lo importante Es que tenga Para mí Conexión a internet O sea que tengo Un dispositivo Que te permita Conectar ese internet Y bueno Ya después de ahí Es poco probable Saber si es bueno o no A ver Están encarando bien Hay un poco de confusión Pero están encarando bien Decime Juan Antes de que siga Sí Sí Sí. Se restringe a eso. Sí. Exacto. Muy bien. Sí. Ok, sí. Sí, algo así va a decir Juan. Exactamente. Esto es un ejercicio en el cual se plantea solo el equipamiento informático para no meternos en esos líos. Es decir, qué capacidad tiene que tener el alumno para empezar a cursar. En realidad, no es que no sea relevante, pero es relevante para otra situación. Y no para cumplimentar el pedido que yo doy. Ahora, si ustedes van con ese planteo, ah, pero habría que preguntar tal cosa, el de lesba les va a decir esto. Los profesores necesitan saber nada más si los alumnos tienen el equipamiento informático necesario. Es eso lo único que necesitan saber. Bueno, ellos no van a evaluar las capacidades del alumno. Le tienen que brindar las capacidades. Pero necesitan saber si tienen las herramientas de trabajo para adaptar los trabajos prácticos a cómo lo tienen que hacer. Ponele que sea esa la argumentación. Entonces, en el objetivo, el trabajo práctico, se lo podría haber planteado de 20.000 formas, según el humor que tengan ustedes para contestar. Pero el humor que tenía yo para preguntar es decir, che, ¿cuál es el equipamiento informático? Nada más. Nada más. Y que sea lo más útil posible. El equipamiento informático. El objetivo será definir una base de datos que puede ser utilizada por los docentes y personal directivos para ajustar las estrategias de capacitación del grupo de alumnos a su cargo de la realidad circunstancial. Es para ajustar las estrategias. Y en el anterior dice, en el párrafo anterior dice, el equipamiento informático que posee cada alumno y que está disponible de utilizar para la cursada de materia técnica. O sea, la idea es solo relevar esto. O sea, hay que hacer un relevamiento. Sí, ¿de qué? De eso. Hay que relevar eso. O sea, todo lo demás, puede haber un límite medio difuso entre lo que es un equipamiento informático y lo que no es un equipamiento informático en el, digamos, qué software tienen instalado. Por ejemplo, si es relevante o no, puede haber en eso. Pero en el alumno sabe, entiende lo que es un 4G, un 5G, si lo tiene que preguntar, pregúntenlo. Y si la mayoría no lo contesta, no lo contestan. Pero busquen una alternativa para poner algo que aclare si el equipo informático es suficiente. Entonces, si ustedes están en la duda de, por eso es lo que les decía, de que por ahí una estrategia es ir de lo global a lo particular. Entonces, dar la alternativa para que los alumnos lo contesten. Entonces, por ahí, si alguien me puso que la conectividad es mala y que tiene una subida de 50 gigas y una bajada de 50 gigas, se dice una barbaridad, ¿no? Tiene un enchufe directo con un ISP para él solo. Y dice que es mala, esa información es incoherente. Pero sería bueno que el docente le diga, che, vos contestaste esto, hacerme la aclaración. Así lo corregimos. Pero por lo menos que sepa que se puede llegar a corregir. Ahora, lo que sí no tiene que quedar a lugar a dura es que el tipo que va a transcribir los datos a la base de datos, o el proceso de automatización, si no lo va a transcribir alguien, ustedes piensan hacer un formulario web, tenga los datos en la forma más sistematizada posible para que no haya duda al transcribir esos datos a una base de datos. Esa es la idea. Es eso el objetivo del práctico. Nada más que eso. ¿Cómo seguimos con esto? ¿Cómo seguimos con esto? Obviamente da para discutir un montón de cosas, pero traten de concentrarse en esto. La idea es que ahora discutan entre ustedes. O sea, ya se supone que cada uno individualmente se puso en situación y que tiene una postura tomada. Que puede haberla ajustado en el transcurso de la clase o no, que seguramente va a variar. Así como varío mi concepción acerca del destino del trabajo práctico, porque no lo tenía. O sea, yo sí sé lo que tiene que presentar, pero no estoy siempre 100% seguro de hasta cuándo puedo forzar a hacer un trabajo. Si mejor o peor. Entonces por eso lo voy planteando por parte. Pero para la segunda parte, lo que van a hacer ustedes es un grupo. O sea, van a armar un grupo entre 3 y 6 personas. Los que quieran. O sea, todos tienen que formar parte del grupo. No es válido, no es válido bajo ningún aspecto que haya alguno que me diga, yo no tengo grupo. Quedaste fuera si no tenés grupo. Quedaste fuera si no tenés grupo. Y te olvidaste de cursar o ver la materia o ver el... porque no pudiste, qué sé yo, y quedaste fuera. O sea, si en el grupo de WhatsApp no te diste cuenta de leer de que se están todos organizando por grupo, decir, che, entramos en el mismo grupo, quiénes son tres, así me puedo meter yo, y no viste eso, y no te enteraste, y no te diste por enterado, y lo perdiste, quedaste fuera. Entonces, grupos entre 3 y 6 personas. Entre 3 y 6 personas. Un archivo por grupo, exactamente. Después se van a organizar. Obviamente, en el archivo pongan quiénes son los integrantes del grupo, así yo ya sé quién conste esto. Ahora, ¿hasta cuándo van a tener el tiempo? Seguramente, seguramente, lo pueden llegar a ser para el jueves. El tema es agruparse, o sea, juntarse ustedes, organizar los grupos y ponerse de acuerdo en dónde juntarse. Entonces, lo que vamos a hacer es tomarnos dos semanas. Entonces, son dos semanas, en dos semanas, yo, o sea, para el jueves que viene, no, para el fin de semana que viene, háganlo. O sea, el domingo a las 24 horas, a las 0 horas del lunes, digamos, se cierra la participación de este trabajo práctico. De este domingo, no, del otro. De este que viene, no. O sea, vamos en, hoy es dos, cinco, el doce. El domingo doce. Domingo doce. El domingo doce, esa realidad. Así, el jueves 16 ya le puedo dar la tercera parte. Ya preparamos para que hagan la tercera parte. Incluso se la puedo dejar ya el fin de semana para que vayan trabajando. Ya el fin de semana, cuando me entregan, el domingo, el lunes, en todo caso, cuando subo los apuntes, el trabajo práctico, ya más o menos saben cómo consta la tercera parte. La, cómo se van a organizarse y organícense ustedes. El tema es que respeten eso, que sean entre tres y seis personas. Grupo entre tres y seis. Hagan como quieran, organícense como quieran. Se supone que hay un grupo de WhatsApp para todos. Se organizaron por grupo de WhatsApp. Después, la herramienta la organizan de ustedes. Si quieren hacer grupo de WhatsApp, si quieren juntarse por Sheets, y si quieren hacerlo vía mail, si quieren proponer una cadena de mail, decís, bueno, chicos, yo mando la base entre los trabajos. Mándenme los trabajos de cada uno. Tratemos de hacer uno, de justificar. Y si no están todo de acuerdo, bueno, organicemos. Manícense como quieran. El tema es que interaccionen entre ustedes. Entre todos, en ese grupo, generen una única propuesta. Lo más ajustada posible a la cuestión de que no haya discusión de que lo que se pide es el equipamiento informático de cada alumno. Y que la idea sería que el personal directivo sepa qué capacidad de trabajo tienen los alumnos. Solo eso. Capacidad de trabajo, no conocimiento. El tema de los conocimientos está para la contestación de la encuesta. Pero por eso, yo no quiero que diseñen una encuesta. Yo quiero que se concentren las preguntas. ¿Cómo encararían la descripción de las preguntas? ¿Y qué posibles respuestas tendrían? Si es que tienen que hacerlo. Valores específicos. Si es que es libre, si es que es numérico, alfanumérico. Lo que sea. Ya vaya pensando en los datos. Ya vayan pensando en los datos. ¿Está? Eso sería el próximo trabajo. El TP2. El TP1, parte 2. Y después le voy a decir qué van a hacer de parte 3, que es una vuelta de tuerca lo que presenten en la parte 2. ¿Ok? ¿Alguna consulta? Sí, profesor. ¡Eh! Hablen día 1. Decime, Gabriel, no te escuché. Hacemos grupo, digo. ¿Un grupo? No entendí. ¿Hacemos grupo? ¿Qué? ¿Es un chiste? No entendí. Si es un chiste, no lo entendí. Dale, Juan. El grupo tiene que armar. La idea es que el grupo esté armado a apenas yo corte. Es más, ya que tengan idea los grupos como son. No sé si tienen ustedes cierta afinidad entre ustedes, pero algunos ya sabrán cuáles son los grupos. Ya lo pueden... Bueno, déjense hinchar la guinda. Organícense lo más pronto posible. Y traten de hacer el trabajo lo más pronto posible. Eso es lo que quiero. Es fácil. A quien le falta el grupo, se pregunta por el grupo. No se ha visto. Tampoco tanta vuelta, Juan. ¿Hay algún grupo que no esté completo? Avísenme. Bueno, me lo digo yo. No sé. Para el próximo jueves discutimos cómo vienen con el trabajo. El próximo jueves es eso. Discutir cómo vienen con el trabajo. Cuánto les falta como para que lo redondeen el fin de semana. O sea que el jueves que viene tenemos clase. No tienen que entregar trabajo práctico. Excepto que ya los tengan terminados y los quieran entregar. Pero seguramente el jueves haya dudas. Che, le voy a preguntar. ¿Están todos? ¿Ya están? ¿Cómo vienen con el trabajo práctico? Ay, profe, yo estoy solo. Bueno, te mato. Si ya estás solo y esperaste hasta el jueves. Dale, metete. Es la última oportunidad. Bueno, es esto lo que quiero atajar. ¿Está? No. Para el otro jueves. En realidad no es para el otro jueves. Es para el, la fecha de cierre es el 12, el domingo 12 de septiembre. No lo puse acá porque no lo echaré con ustedes. Pero fecha de cierre, domingo 12 de septiembre. Si quieren hay un foro, hay un foro en el, en la plataforma. Escriban ahí. Así todos pueden ver la pregunta y todos pueden contestar si no lo veo yo. ¿Está? Pero, si quieren, pónganlo incluso en un, en un mensaje del foro. Domingo 12 de septiembre cierra la entrega de la segunda parte del TP1. El TP1 se hace en un grupo, pero se entrega individual, ¿no? No, 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 no. Este es en grupo. No, no. Lo entrega uno y me pone quién es solo de grupo. No, no, no. Ok. No, no. Cuando yo le digo tal cosa individual, es individual. Sí. Sí. En este, en el, la primera parte sí, la individual, porque necesito que todos se concentren. Porque después, cuando lo reúno en grupo, pasa que uno labura más que otro. Entonces, si yo lo dejo así, por ahí viene algún paracaidista que dice, que puede pasar, de hecho puede pasar. Que alguno ni entregó el primer, la primera parte o lo hizo. Buscó en internet o le preguntó a otro, che, vos que presentaste, pasame. Yo lo hago más o menos parecido. Retocó las preguntas y ya lo dejo conforme. No me importa a mí. El tema son ustedes. Entonces, bueno. Pues sé que alguna participación puede llegar a tener o no. Pero bueno, ya en la segunda parte, cuando trabaja en el grupo, la dinámica del grupo suele ser así. De que siempre hay uno o dos que arrastran el grupo y hay uno o dos que se duermen en los grupos. Entonces, la idea es que traten de ir todos juntos. Pero que se estimule la discusión. Si logro que algún grupo se estimule la discusión, de decir, che, hagamos algo a conciencia. Puede ser, por lo que yo estoy viendo cómo están laburando, puede ser que se hagan un laburo bien. No tengo quejas en eso. Yo veo que hay dinámica. Todo se mueve. Entonces, estimo que sí. Pero bueno, tengo experiencia con otro grupo que no pasa. Con otras comisiones que hay grupo que no pasa eso. Esto es una lotería. Entonces, bueno, listo. Es eso, nada más. ¿Está? Va a haber una. Va a haber una. Claro. Va a haber una propuesta. Del grupo va a haber una propuesta. Y uno solo de ustedes lo va a subir. Elijan un líder, elijan un... Después no se peleen y digan, che, ¿quién lo subió? Ah, lo subí yo. Yo también lo subí. Yo también lo subí. Uy, yo no sabía que ustedes lo iban a subir. Guau, organícense. Ah, no. Mirá, discúlpame que me ría. No, no por el síndrome. Si no, por el síndrome del despelote. Disculpe a mi francés, ¿no? Disculpe a mi francés. Sí, sí, Juan. Camila, no sé si había preguntado. Disculpame que te cortamos ahí, pero no sé si habías dicho algo. Después hacemos el sorteo de los grupos en la quiniela nacional, Juancito. Sí, puede ser. Hagan eso, saquen. Hagan una aplicación en... ¿Están viendo PHP ustedes? Ah, no. No, no, no. Hagan una aplicación en PHP, si no, o en algo, y pongan ahí. Grupo al azar. Vayan ingresando uno por uno y... Decime, Gabriel. Pregunta media tarada, como todas las que hago. No, no. La idea de armar los grupos, ¿es de trabajar presencialmente entre nosotros o podemos armar el grupo y trabajar virtual? No, que entre todos concienzúen una entrega. Ah, perfecto. No, no, no. Redonden entre todas las propuestas. Cada uno tuvo su propuesta. Cada uno observa la problemática de distintas formas. Yo lo que quiero es que de los que conforman ese grupo, hagan una. Hay alguien que está perdido, bueno, los otros dos lo van a acomodar. Tiene un grupo de tres, tiene un grupo de seis. Espero que no sea un tanto grupo de seis. Hace un rato atrás igual le había preguntado, Juan, si se hacía en videollamado, ¿no? Y creo que es muy obvio. ¿Por qué no todos se pueden juntar? Porque tienen trabajo. No, por eso. Organícense como quieran. Organícense como quieran. Mientras haya una propuesta y que la propuesta sea buena. Vieron que le dije, hagan una cadena de mail. Como quieran. Que alguien proponga una que centralice todo y discuten sobre eso. Busquen el mecanismo que sea. Sean ingeniosos. O sea, yo no les voy a dar los mecanismos. Cuando ustedes empiecen, no sé si trabajan. Hay muchos de ustedes que probablemente trabajan en grupo. Interactúan en grupo. Que el laburo los lleva a trabajar en una dinámica grupal. ¿Cómo se organizan? Bueno, hay distintas experiencias. Hay gente que no. Por ahí no tiene experiencia en el trabajo grupal. Entonces tampoco tiene una mecánica. Pero bueno, la idea es tener en una mecánica. La que sea más óptima para todos. Decir, bueno, che, somos un grupo de cuatro. Tres no podemos juntar. Bueno, nos juntamos los tres y te comentamos. Listo. Entonces hacemos un resumen y te participamos a vos. Guay cosa, mandan un mensaje y decís que no está de acuerdo. O preguntá, qué duda tenés. O hablá por teléfono con uno y quítate aclarar. Qué sé yo, no sé. O mándense, pásense en lo WhatsApp y mándense audio en lo WhatsApp. Qué sé yo. Arman un tep entre los pelos o uno solo con el nombre de los tres. No. Muy bien, Patricia. Bueno, se ve que se emprendió. Bueno, chicos. La mejor idea es juntarse en un bar a chupar Fernet y empezar a hacer trabajo operativo. Así es donde sale mejor el trabajo operativo. Pero bueno, como no se puede... Yo creo que no, pero termino por otro lado. Esa es buena. Es buena, es buena, pero creo que termine bien. No, no, es cierto. Tenés razón, me arrepiento. Bueno, chicos, no sé si tienen alguna otra duda. Creo que por mi parte no. No, ahí está preguntando por el chat. Creo que están preguntando por el chat. No veo nada. No sé, hablábamos. Vamos, que arranca el partido. Micaela está un poco picada. La videollamada es presencial. Juancito, ¿alguna duda tenés? No jodas, videollamada presencial van a hacer. No, no hagan eso. Está prohibido. Bueno, chicos, dale. Ya está. Si se quieren ir, bueno, ya está, ya está. Listo. No, no, ya está. Vamos a agarrar el video. Desde que empiezo a preguntar, Juan. Pobre Juan. Están estigmatizando. Che, no le hagan bullying. Bueno, chicos. Listo, entonces. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos con grupo. Nos vemos. Dale, dale. Grupo en oferta. El fin de... Nos vemos. Nos vemos, chicos. Chao, chao. Chao, profe. Nos vemos. Chao, profe. Chao. Chao, chao. Detener. Me voy. Empieza Scaloni. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.